Preparados dicen estar los residentes del sector Ugamba ante el llamado a huelga municipal. Para el próximo mes, así lo afirmó el presidente de la Junta de Vecinos de la localidad, Hipólito Almonte. Fíjate, nuestro sector de Ugamba está positivo y estará firme ante el inicio del llamado a huelga del día 7, porque las autoridades de este pueblo no le han dejado de otra. En este sector, ya un año y diez meses desde que el presidente vino y prometió que en ese puente se iba a trabajar, que se iba a construir un puente vehicular hasta la fecha, ni los ingenieros han venido a darse cita a esa zona, porque el gobernador ha sido el primer irresponsable que no ha hecho causa común con esta comunidad, por lo que nosotros vamos a estar firmes y cuando inicie la protesta, ellos serán los únicos responsables de lo que pueda suceder en esta zona. Esta zona de Ugamba y otros sectores, estamos cansados ya de la promesa que no acaba de arrancar. No es verdad que no vamos a estar de brazo cruzado ante la dejadez de estas autoridades responsables. El dirigente comunitario se refirió además a las necesidades que aquejan a quienes residen allí, entre estas, el mal estado de sus calles. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.